Este domingo, en esta semana, 34 alcaldes, vicealcaldes y concejales han sido destituidos por órdenes del FSLN, violando la autonomía municipal. Mi institución fue organizada y planificada en la Casa del Partido. Del año 2013 al 2015, había 22 alcaldes, incluyendo dos vicealcaldes, destituidos en dos años. El problema está en la libertad y en la autonomía. ¿Cómo sienten los ciudadanos sus prioridades? Descubra cómo cambia la vida de las mujeres del campo, cuando son dueñas de la tierra que trabajan. No teníamos nada y ahora ahí vamos desarrollando poquito a poco, juntamente con mis hijos, mi familia. Una ley ordena crear un banco de tierras para las mujeres, pero siete años después de su aprobación, aún no se aplica. También nosotros como mujeres tenemos el derecho a obtener una tierra, a obtener un mejor futuro para nuestra familia. Y que se nos ha quedado que la ley está aprobada, pero la engavetan. Una nueva alza en el precio del transporte interurbano, asesta un golpe a la economía popular. Deberían de implementar, no sé, mecanismos que ayuden tanto que el usuario, nosotros, como ellos, los transportistas, no sean afectados. La marcha campesina en Juigalpa demanda la derogación de la ley del canal interoceánico. Y además, las noticias satíricas en la última mirada news. Acompáñenos este domingo a las 8 de la noche por Canal 12.